Hace poco tuve, no voy a dar nombres, pero tuve la oportunidad de charlar, digamos que la intervención de Banesto fue obra de cuatro personas, una de las cuatro. Y me contó lo que pasó. En aquel momento el señor Aznar había perdido las elecciones en el año 1993 y Felipe González las había ganado, pero sin mayoría absoluta. Le convencieron al señor Aznar de que yo, yo, quería su puesto. Sé quién le convenció. Por otro lado, tampoco es tan difícil de convencerle, o sea que no es tan complejo. Y sé que la iniciativa de la intervención de Banesto proviene del señor Aznar y como el señor González en ese momento, por primera vez en su vida, se encuentra algo débil por la salida de Alfonso Guerra, etcétera, etcétera, deciden que la mejor manera es quitar a ese señor que tiene poder civil, que tiene poder financiero y que tiene medios de comunicación. Y te voy a hacer una consideración. Si de verdad, de verdad, de verdad, aquello tuviera un sentido financiero, ¿por qué me ofrecieron comprarme mis acciones? ¿Por qué? Si el banco tuviera una serie de problemas graves, ¿cómo me van a ofertar dinero por algo que tiene un problema grave? Pues te lo digo, han pasado muchos años. Me dijeron, nosotros nos podemos ocupar de tu dinero. Por tanto, te podemos comprar tus acciones, tus renuncias a ser presidente y nosotros nombramos otro presidente. Y el señor Martín literalmente me dijo, a mí, no a un primo mío, a mí, el problema no es el banco, el problema eres tú. La pregunta es, ¿en qué me enfundamento? Entre otras cosas en esto que te acabo de contar.